Bienvenidos nuevamente a este su canal donde estamos hablando de los productos de New Earth y en esta ocasión queremos hablarte un poco de la eShop o de la shop que está manejando o de la tienda virtual que está manejando esta empresa y que vas a poder realizar compras de productos en este caso a Famine o Mine como también le conoce en Estados Unidos pero no solamente de ese producto sino de algunas otras presentaciones o de algunos otros productos que se están manejando ya en Estados Unidos. Ojo, esto solamente es para comprar en Estados Unidos desde Estados Unidos, no en México. En primer lugar te voy a poner en la parte de abajo de la descripción del link para que tú puedas accesar a la tienda virtual y tienes que corroborar que este nombre es el que te aparezca. Ok, si no te aparece nuevamente regresa al video y dale click donde diga tienda virtual. Ok, vamos a entrar a la tienda virtual y aquí te vas a dar cuenta que hay muchos secciones de producto. Vamos a darle en este caso salud diaria y te va a comenzar a desplegar los productos que tienes en Estados Unidos. Ok, en el caso de la de la alga AFA en México se llama AFA Mine y en Estados Unidos se llama Mine. Entonces lo único que tienes que hacer es agregar al carrito, si tú te das cuenta esto en automático se va a actualizar e inclusive te vuelvo a recordar que verifiques que esta información siempre aparezca en esta parte. También existen otras secciones donde por ejemplo en el caso de los músculos, en el caso de un corazón más sano, en el caso de la nutrición celular, enzimas, probióticos, algunos snacks que le vienen siendo así pequeños bocadillos, el soporte del sistema inmune y en este caso bueno pues te estamos mostrando la categoría de energía. Este es un producto que te puede dar demasiada energía cardiovascular. Si te das cuenta trabaja directamente en tu corazón a través de la Coenzima Q10 que es un energizante muy potente, muy poderoso, pero sobre todo también la combinación del hongo ganoderma o el reishi como se le conoce en algunos países. Si te das cuenta aquí trae with micro algas, es micro algas, todos los productos contienen AFA. Si abrimos la etiqueta, aquí viene, miren. Extracto de micro algas de AFA. Esta es la etiqueta del producto y si lo quisiéramos comprar pues nada más le damos agregar. Si quisiéramos de otra sección, ustedes se dan cuenta aquí cómo va agregando el producto y podemos buscar algún producto que es para la mejora de la digestión. Un producto muy muy bueno que yo les recomiendo para las personas de Estados Unidos son las enzimas. Estas enzimas lo que van a hacer es que todos los los alimentos que vayan a su sistema digestivo que son después de comer, se deshagan más rápido para aquellas personas que tienen dificultades gástricas, que tengan estreñimiento. Bueno, este es un producto completamente renovador para tu estómago y sobre todo que las enzimas que contienen este producto van a hacer que tú a los alimentos se degraden más rápido. Es decir, si tú tienes un estómago, un sistema digestivo muy lento, con este producto vas a hacer que vayas de manera regular al sanitario a sacar lo que tienes. Mucho tiempo ha estado en tu intestino. Entonces, aquí está también la etiqueta de lo que contiene, son puras enzimas y esto pues podríamos agregarlo también a la página, al carrito y va a ir actualizando. Ojo, les comento, no solamente pueden comprar mine, pueden comprar cualquier otro producto que está aquí. Lamentamos mucho que estos productos no estén en México, pero para las personas que quieren comprar en Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, pueden comprar toda la línea, está disponible. Más adelante les voy a ir dando más descripciones de otros productos, pero en este caso para ser más general y que sea más rápido como la eShop trabaja, vamos solamente a, supongamos que solamente ya compramos esto, esto es lo que nos interesa y vamos al check out. Recuerden que esta página está trabajando al 100%. Como ya bien tuviste cómo trabaja la eShop, después de haber colocado tus productos en el carrito, te va a pedir que te registres, si ya estás previamente registrado, que coloques tu contraseña y tu ID de comprador o si no, tú tienes que elaborar todo el proceso de la alta del nuevo distribuidor, del nuevo comprador y si tienes también dudas, detalles, que tienes algún problema para poder elaborar tu compra, por favor, mándanos un mensaje vía WhatsApp, nosotros vamos a asistirte vía telefónica para que podamos concretar tu compra. Te pedimos que califiques este video, que le pongas una manita arriba, si te gustó, si no te gustó, pues ponle una manita abajo.